Fue una linda experiencia, se dio la suerte que llegamos en buen tiempo, así que bueno, ahora vamos a seguir entrenando a ver si podemos llegar a hacer alguna otra carrera para cerrar el año y bueno. Contame, bueno vos Pablo ya habías participado el año pasado, me imagino que también esta experiencia fue la reafirmación de un evento que realmente te trae buenos recuerdos. Sí, fue muy linda la carrera, por suerte pudimos salir dentro de todo en buenos puestos y estuvo muy buena la carrera. Contame, ¿cuáles fueron por ahí tus sensaciones? ¿Cómo viste el tema de la carrera? ¿Crediste que podías llegar al primer puesto? ¿Cómo fue esa sensación? Sí, se me complicó en la largada, largué medio mal, pero después fui avanzando y fui avanzando de puestos y terminé cerca de los primeros. Y el tema del ambiente, nos decía por ahí, tu padre nos decía, fue una fiesta realmente, me imagino que eso sin palabras. Sí, fue muy linda la fiesta, un montón de nadadores, un montón de piragua, y linda fiesta al aire libre, muy buena. La última, Pablo, después de todas estas experiencias que has tenido, ¿pensás también en participar el año que viene? Sí, sí, si se puede y llegamos, vamos a seguir los próximos años. Vamos a hablar también con Fabricio Fontanini, con Liam Charles, quienes también estuvieron participando. Fue la primera experiencia para cada uno de ellos. Bueno, Fabricio, primero contame, ¿cuáles fueron las sensaciones? ¿Toda una experiencia nueva para vos? Sí, es una experiencia muy linda, la verdad. Muy linda, nada, con toda la gente, ahí en el río, todo. Las sensaciones son siempre las mismas, digamos. Son los nervios y todo, pero muy linda experiencia, la verdad. Claro, estabas, me imagino que nervioso, pero después, en el transcurso de la carrera, ¿cómo te sentiste? ¿Por ahí hicieron un tiempo mejor del que esperaban? ¿Cómo fue eso? Sí, el tiempo fue bastante mejor de lo que veníamos haciendo en los entrenamientos y los nervios estuvieron siempre al principio y después ya a mitad de carrera, por ahí ya se fueron aflojando. Y el tema del ambiente, ¿cómo lo sentías? Eso realmente ayudó muchísimo porque nos decían que fue una fiesta. Sí, todo muy lindo, la verdad. Fabricio, ¿pensás participar el año que viene? ¿Lo vas a analizar? ¿Con qué sensación te quedaste por ahí en cuanto a la experiencia? Sí, me quedé con ganas de seguir nadando, digamos, y tengo ganas de volver a hacerlo otra vez. Como decía Pablo, ¿por ahí alguna otra carrera que se presente por ahí? ¿Por qué no? Sí, obviamente. Y vamos a cerrar esta experiencia de los sancarlinos que estuvieron participando con Liam. Bueno, Liam, para vos también fue la primera experiencia. ¿Con qué sensaciones te quedaste? ¿Cómo fue la experiencia que has tenido? Sí, fue bueno. Tuve problemas al principio con la carrera, por la antiparra y no estaba acostumbrado a tanta gente, así, mucha gente. El arreglaron todo junto y bueno, terminé en un puesto bastante desafable. ¿Estás por ahí un poquito nervioso? ¿Cómo fue también todo eso? Porque obviamente que el ambiente por ahí juega a favor y a veces juega en contra. Claro, sí. Estaba nervioso, al principio estaba nervioso y después ya se me fue calmando los nervios. ¿Con qué sensaciones por ahí te quedaste? ¿Tenés ganas de por ahí más adelante participar en otra carrera, participar el año que viene? Sí, sí. Tengo ganas de seguir nadando, de seguir en otro torneo también. El mismo, en hacer otro torneo. Y para cerrar con esta nota vamos a hablar con Coco Baine, que fue una pieza fundamental para que los tres chicos de aquí de San Carlos participen de este evento. Bueno, Coco, me imagino que estás contento porque los chicos participaron, pudieron disfrutar. Más allá del resultado, lo que importa es que se metieron al agua, participaron y eso realmente es muy bueno para ustedes y para el club. Sí, como vos decís, objetivo cumplido. Gratamente, bueno, el primer objetivo era llegar, después hacer un buen desempeño, creo que lo han logrado. Dentro de lo que ellos nadaron, la categoría está de 9 kilómetros y medio. Este año contó con participación de algunos chicos que estaban fuera de competencia, que son aquellos que se dedican a natación, que son semiprofesionales, digamos, de aguas abiertas, iban por fuera de lo que es el torneo. Bueno, dividió en dos categorías, nadaron con personas adultas y tipos que son mucho más grandes que ellos. Bueno, el objetivo era tratar de mezclarse en la mitad del grupo y, bueno, tuvimos la suerte que dos de ellos, o sea, los tres, porque si sacás un número quedó ahí entre medio, estuvieron en la mitad del pelotón. Así que, bueno, Pablo, como decís, se metió en el podio, Fabry quedó fuera del podio por 30 segundos. Así que, nada, objetivo más que cumplido. Un trabajo bastante raro, la preparación de la competencia no se dieron por ahí con los tiempos, por esto del COVID y los protocolos que todos conocemos. Los chicos por ahí empezaron a entrenar en diciembre, fines de diciembre, y los tiempos para esta carrera por ahí a lo mejor requerían un mes más tal vez de pileta, o por lo menos de río. La primera vez que nos tiramos allá a una prueba en diciembre, la carrera la hicimos, o el recorrido lo hicimos en apenas arriba de dos horas, terminando en una carrera del sábado en una hora 25, está bien, con un río casi 60, 70 centímetros más alto y con una creciente, pero, bueno, el desarrollo y el desempeño, cuando terminaron los tres, que les pregunté, el balance, como vos recién le dijiste, no se sintieron tan cansados, no hubo parate más que una vez de cada dos de ellos para hidratación, después uno que no paró, que fue Pablo de principio a fin, así que, bueno, eso deja a las claras que el trabajo y lo que se planificó dio su resultado. Coco, hay que destacar el trabajo que has hecho tanto vos como otra gente del club, porque, bueno, fuiste de alguna manera quienes los invitó a que participen, se han sumado, pero sin el apoyo de ustedes iba a ser realmente muy complicado, y de toda la familia, obviamente. Sí, sí, como les decía anoche a los papás, el sábado a la noche en el grupo, son esas locuras que se nos cruzan a nosotros, cuando yo los vi nadando, hace dos años atrás a Pablito, que lo invité, que fue el primero que arrancó, esas locuras que se nos cruzan por la cabeza, y nada, agradecer a los papás, obviamente, al club que también les da la posibilidad a los chicos para entrenar y para representar, y los papás que son de fierro. Realmente el grupo estuvo muy bueno, es más, primicia, el año que viene, hay dos, muchos más chicos que ya calculo que se van a sumar, porque la nadada tiene cuatro categorías, un kilómetro, dos kilómetros y medio, cuatro kilómetros y medio, y la que hicieron los nueve kilómetros, así que el año que viene voy a tener, calculo, que dos más ahí nadando en aguas abiertas, pero nombres y apellidos a definir, pero ya los tenemos embalados, así que, bueno, nada, y esto es una invitación, o sea, es realmente como dijo, creo que fue Pablo el que dijo, que es una fiesta, y realmente, el domingo, el sábado, fueron 88 nadadores en las distintas categorías que se tiraron, y el río, bueno, dejándolo, si saben, yo vengo de Coronda, la maratón es un evento espectacular, con lanchas y todo esto, pero esto de la nadada es piraguas y es familia, y eso es lo lindo y lo gratificante, como dijo Fabri, por ahí nosotros habíamos ido a practicar, pero con el grupo nuestro de padres y alguno más, y el domingo te tiraste con 22 nadadores, 22 piraguas, y gente, y gente, y drone, y foto, y todo, está bueno, está muy lindo. Fue un lindo encuentro también con la familia, además una organización que realmente estuvo muy buena, por lo que nos decían. Sí, 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 totalmente, también, obviamente, me estaba olvidando de agradecer a la gente de Coronda, a la pileta Villarreal, que nos van a devolver la visita ahora, el próximo 21, que tenemos la media hora de nado por equipos, que se portaron con nosotros de 10, prestando inclusive las instalaciones antes para que los chicos pudamos ir, tirarnos en los nonos de forma desinteresada, realmente la organización y la gente que está trabajando en este evento, hay que sacarse el sombrero porque realmente le pone las pilas para que salga como salió el sábado, una fiesta, lamentablemente el sábado anterior es así con este tipo de eventos, o sea, una nube, un viento, te lo puedes opacar, y un día como el sábado te lo deja un moño, digamos, para el evento. Coco, por último, bueno, como decías, esto no se termina acá, esto sigue y seguramente el año que viene quizás los chicos y algunos más seguramente van a repetir la experiencia. Sí, sí, es más, el año que viene, recién estaba hablando con ellos, tal vez este año podamos llegar a participar, hay una maratón, una o dos maratones antes de que termine el verano, una en Paraná y una en Santa Fe, hay que averiguar nada más si hay cupos y entrenados están entrenados, así que capaz que cerramos. Y el año que viene tal vez arrancamos un poquito antes con una maratón también que hay en Paraná, así que bueno, ganas los chicos tienen, se quedaron con el gustito, objetivo se cumplió, así que bueno, hay que replantearnos los objetivos el año que viene y como esto del deporte siempre te queda ese gustito a poco, así que está bueno que los chicos piensen que hay para más y el equipo está abierto, así que hay que sumar esto, esto no tiene límite, así que el que quiera venir se suma y es participar.